Cuando llegamos al punto final Significa que es el punto de partida Y de otra línea todo termina Y va a volver a empezar Va a volver a imaginar ¿Qué va a pasar? Los gritos se van en el viento Pero el silencio es inmortal La verdad Te agarras de las ramas de nuestro árbol Él es la era fundamental La verdad Eres el ciclo que se alimenta Eres el tiempo universal Eres la fase de otras eras Eres el ciclo fundamental Caer en la rama de la conciencia Nos hace ver La realidad Pero salir de esta jaula Es la verdadera, verdadera Las habladurías del mundo No pueden atraparnos Eres el ciclo que se alimenta Eres el tiempo universal Eres la fase de otras eras Eres el ciclo fundamental Eres el ciclo fundamental Eres el tiempo universal Eres la fase de otras eras Eres el ciclo fundamental Eres el ciclo fundamental Fakir Gracias por acompañarnos Como siempre En las perillas Si no fuera por él Este programa no sale Partamos al tiro Porque el público está expectante ¿Cuál público? No lo veo Por favor Por favor Bueno chiquillos Acá tenemos A la orquesta La Mangata ¿De dónde salió esta orquesta? ¿Cómo se formó? ¿Por qué el nombre? ¿Qué onda? Cuéntenos ¿Qué les pasa? Ya tú respondo La jefa A ver ¿Cuándo en el año? En el año Este año Cumplimos un año hace poquito Hoy somos todos De un año Somos emergentes Muy bien Somos variolos Que estamos un año Con nuestras cosas Con nuestros proyectos Sí Eso pues Llevamos casi un año Partimos haciendo composiciones Yo y Vicente Y luego En una tocada de beneficio Ya De la banda de Chan and the Cabres Saludos por los cabros Nos presentamos los cuatro ¿Los cuatro? Sí, Pablo Claro Solo Erika Vicente El Tito Héctor Y yo Ahí partió Digamos ya A sumarse gente Al proyecto Después En otra tocata En la segunda tocata Se suma Pablo Y Cristian Que también otro saludo Que era Nuestro clarinetista Que tuvo que emprender el rumbo Porque es compositor Entonces él se fue De la banda Pero eso dio pie Para que Se sumaran Tres bronces A nuestra formación Y otro percusionista Y otro percusionista Que es Fabián En total son nueve Somos nueve Pero claro Esos son los músicos Esos son los músicos Claro Tenemos Tenemos también Claro Hay gente que nos ha apoyado Que nos está ayudando A llevar adelante Este proyecto Que no son Quienes tocan Pero sí Y por ejemplo Está Fabián Que no recuerdo El apellido Paz Miño Paz Miño Que nos ayudó Con el primer videoclip Tamara Vega Que nos ayudó Con el segundo videoclip Diego Aburto Diego Aburto Que nos ayudó En la producción De nuestro primer disco De corta duración Sergio Peña Guau Bárbara Baquedano Que es como Nuestra productora Ahora Su pareja Diego Oses Que nos ayudó Con el diseño De la portada Del disco Que más La Eli Quien hizo el arte La Catita Claro Catalina San Martín Bailarina Kira Araya También bailarina Que aparecieron En el primer En el primer videoclip Y para decir también Clary Quien nos prestó El espacio Para el último videoclip Que hicimos Hay mucha gente Que nos ha ayudado Y eso nos ha ayudado A subir también Este proyecto Que es independiente Entonces Como nos pertenecemos A ellos No tenemos nada Así como Como una gran productora Alguna casa disquera Que nos esté Apeñando Pero si Mucha gente Que está ahí Con nosotros Así que Así partió la mangata Llevamos poquito ¿Qué más decir? El nombre Ah el nombre Esa es la parte de Vicente Es una palabra Es una palabra Es una palabra Que ¿Cómo? Ah perfecto Ah que cómodo Es una palabra En sueco Parece O en suizo O en sueco Sí que significa O retrata En la literalidad El camino de la luna Que hace en el mar Como el reflejo Y nos pareció Una imagen súper bonita Cuando estábamos Buscando nombres Fue un arduo trabajo De buscar nombres Estuvimos todo lo que es Una hora buscando nombres Estuvimos harto rato Y tuvimos además Otra banda Donde pasamos por el mismo proceso De buscar nombres Difícil Ponerle nombre A la banda Al hijo Claro Identificarse con los nombres Difícil Pero Yo creo que es más fácil Ponerle un nombre al hijo Que a la banda Ya No lo sabemos Así que Es el Es el significado De la mangata Y orquesta Porque Tratamos Como un poquito Tratamos de Claro De ser un poco orquestales No es como que lo logremos Pero Pero no esforzamos Vamos para allá De a poco Aquí es La pasión El amor por la música Es lo que importa ¿Cuáles son los referentes De esta orquesta? Tito Ah ya Permiso Hola Hola Sí Hablando de referentes Como una lista Interminable De gente Que podría unirse Acá Como dentro De nuestro instrumento Y meterse Y como Hacernos sonar Como a yo Pero Bien en lo literal Tenemos Como a Bill Evans Por parte del Vicente Por ejemplo Como pianista Como influencia Del jazz Por ejemplo Por mi parte Yo puedo hablar Como de la guitarra Chilena Y guitarra Criolla Latinoamericana No sé Puedo nombrar Como al Chicoria Al Raúl Césped Al Bloque Depresivo Oscar Avilés Que también Son guitarristas Que son De Latinoamérica Y trabajan Este tipo De guitarra Como la guitarra acústica De palo Como sin mucho efecto Sin guitarra Criolla Por parte de la Brenda A la Brenda También le gusta Harto el jazz Y bueno Todo en realidad Como le gusta El trip hop Como Portishead Por ejemplo El Silvio Rodríguez Le gusta Harto Lo que es Carlos Gardel Si los tangos Como que Nuestros referentes Son bien Latinoamericanos Pero también No dejan De escaparse De este tema De la globalización Como que Desde todos lados Podemos tener influencias Estamos siempre Muy informados Como de muchos Estilos musicales Que son muy antiguos Entonces como Es como Difícil decir Como queremos Sonar como algo A mi Muy a opinión personal Me suena que esto De la orquesta La mangata Es como Como más o menos Un pai segundo Así como que Quiere Como que quiere Ir para allá Como a sonar Como Medio antiguo Y medio folclórico Ya Una mezcla Una fusión Una fusión Claro Hoy día Es super peludo Salirse la fusión También Entonces como Tenemos Bueno En las propias calles Como que Hay una mezcla Interminable De 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 gente Así que Hay gente No sé La No sé Hay gente de Colombia De Perú De De Haití De Venezuela Estamos todo el rato Como Influenciados Por todos lados En la forma de hablar De comer Entonces como Es como Como que estamos Influenciados por todo No sé Por parte del Pablo Al Pablo también le gusta Como El Stoner El Stoner Como que Pablo es más rockero Por favor Le da el toque ahí Sí El Paulín podría decirme Como Los nombres exactos De De mi De tu música De mi música Claro Bueno En sí De parte de la banda Yo soy como El más rockero Porque igual Soy la más guaguita No pero El Stoner El Stoner Es el rock Psicodélico Más que nada Pero Es un poco más duro Entonces como Siempre Lo aplico Como mezclar Black Sabbath Con Pink Floyd Wow Entonces Es bastante Es bastante duro Y en sí Es música Bastante under Como que En mi referente Dentro de eso Sería Space Black Y en Y en Chile Sería De Ganjas Y Yajaira Que son dos bandas chilenas Bastante buenas Dentro de el Stoner Así que Para que los auditores Busquen Sí Esa es la gracia De este programa En que empezamos a conocer Un montón de cosas Que no teníamos idea La Erika La Erika nos falta Sí La Erika Ahí a la Erika Pucha Yo soy la ñoña Pero la música Incidental De la serie japonesa Me gusta mucho Pero sobre todo Sobre todo Yoko Kano I love you Yo debo decir Igual que Como Además de Los que faltan Tienen otra Influencia Completamente distinta Igual nos influenciamos Harto entre nosotros Porque también Todos nosotros Como que tenemos Un lenguaje De comillas Comillas Todavía en desarrollo Pero igual Nos basamos Harto en lo que Está haciendo Del lado Es súper inspirador Además Estamos todos Súper atentos A lo que pasa Todos tratamos De escuchar Lo que está pasando Ahora Y tratamos De recopilar La información Que queremos Recopilar No odiar Por odiar Ni tampoco Porque hay mucho Músico que hace Odiar informadamente Claro Con motivo Pero en el fondo Siempre tratamos De respetar Todos los trabajos Musicales Que se hacen Porque también Todos son Nosotros queremos Que nos respeten A nosotros Por ser empático Me quedé Con la duda De la Yoko Kano Que onda Que hay algo Que esté Dentro de la música Que están haciendo Ustedes Que representa Algo de ella Minuto 3 Con 48 Es súper Es súper versátil Yo creo que No sé No sé Pero quizás Donde me gusta tanto Quizás yo pongo Las percusiones Un toque de ella No sé La verdad es que Los percusionistas Somos Lo que callamos Los percusionistas Somos bien poco Pescaos Pero los percusionistas Son bastante ñoños ¿Alguien habló? Yo muy larga ¿A qué hora llegas? Como que trabajiste Les doy bastante La atención Son bastante Bastante Muy ñoños ¿Qué? En general Los que sean clásicos Los populares Son Son Bastante rubrosos Como dicen En el camino Del señor Y de todo No, pues No viña del señor Esa cosa Lo que sea Pero es del señor Bien La señora Sí, claro Los señores Dos niños Por Dios Ya Entonces Veamos El primer Un video De ustedes Vamos a ver Acá Ahora ya Por supuesto Yo lo visto Desde que te vi Desde que te vi Ahora sí Estamos en la segunda Sí Eso es como Hola Es como un poco bolero Es un bolero Eso es No solo un poco Que alguna vez Estuve en clases De canto Y mi profe Me hacía cantar Un bolero Odio el bolero Chiquillos Váyanse Mi rami No, no No, no Lo odio Porque igual Tiene su ritmo Es como Bien especial el bolero Pero No, yo soy de otra Soy Disney Nosotros igual Mire Mira Sí Ellos dos son Por supuesto Eso es un tinte Súper especial De nuestra música Mangatera Como que igual La mangata Como que pinta Y traza cosas Que son bien Disney Por así Como Si es que escuchamos Las letras Y la forma de sonar Como que Son cosas que Nos hablan como De un ideal Como de un amor ideal O como de una vida feliz Como Yo A opinión personal Me van a echar Yo sé Pero Pero yo creo que Yo creo que La mangata Es como Es una música Como para gente Que quiere estar tranquila No es como No se perfila Tanto como Música Para Para alguien Que quiera Perder cosas Como arriesgar Muchas cosas Sino que Es como para estar Muy Desde que te vi Así mismo Como la Comiendo palmitas Eso Sí Un mesita llena Igual hay Harta influencia De Disney O de la música Que se hace En Disney A nivel de armonía Entonces igual Estamos súper atentos Por ahí Porque Es súper Nutritivo ¿Cachai? Esa música Es súper nutritiva Además de ser Muy gringa Y súper oreja Sí Ese es el detalle Que son muy oreja Entonces Uno se queda pegado Me encontraba Con gente Que es muy Cerecita Así como Y ponen una canción De Disney Y no sé Paladino O La Sirenita Y Empiezan Ahí se descubren Se descubren Sí Yo no tengo vergüenza Yo canto No Pero no tienen que negar Ese No Ya no están los tiempos Para negar Ese tipo de cosas No Hay que aceptarlo Exacto Y salir Salir del closet Y dicen Yo soy Disney Sí Me gusta el bolero Chao Bolero Disney Me gusta el concepto Disney Sí Este video ¿Cuánto tiempo Les tomó Armarlo? Digamos Todo el proceso Dos años No Un día ¿Cuánto? No Pues un día no Porque tuvo el proceso En el que se pensó En el que se dijo Ya va a haber esto 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 ¿Una semana? Pero en realidad La idea estaba Pero fue Super natural Ese video Es como Pero nosotros No hay nada Fijaos La idea principal Fue la de ellos dos De que en el video Se mostrara como trabajamos Y nosotros normalmente Era una forma de mostrar Esta canción de amor Pero a nivel fraternal Ese era el plan Y el trabajo más arduo Se lo llevó La Tamara Vega Que es quien hizo La edición Y todo lo demás Eso de haber sido Como dos semanas Quizás un poco más Sale ella en algún momento Del video Como la canción Ahí está Ahí está la Tami Claro Ese fue Fue lo más Más Digamos Trabajado Porque lo otro fue Comprar cosas Y poner Claro Adornar un poquito Y pedirle a la Clary Que nos preste la casa Claro A la Clary Comer brownie Peluz a la Clary Y a Rodrigo Son unos geniales Y eso fue Fue muy natural Fue Es como Es como nosotros En el fondo El compartir Nos gusta comer rico Eso es muy importante Si no uno se puede trabajar Parte de la cultura Exacto Parte de la cultura Comparta Oye pero si Llegan muchos extranjeros acá Y se impactan Porque le echamos Paltas a todo Tengo alumnos extranjeros Enseño español Y los chiquillos Me dicen Profe Pero ustedes Le echan paltas A todo A todo Están impactados Así Igual Oh no ¿Cómo lo pasan? Chile La cultura La palta La parta La parta Pan con parta Ya Entonces Que parta de rapeto Que parta de rapeto Oye sí Ana Gracias Ay señor Estos niños Por Dios Que me hacen reír Ya Y Tengo la consulta De que Bueno Esto sería entonces Ya la mezcla Esto es una fusión Esto es Música urbana ¿No? Más latinoamericana Sí Tratamos de De ser lo más frescos Posibles Pero Fresco en el sentido de Fresco De Barça No De Digamos Tratar de ser actual Y con los temas Y Las letras La armonía Y todo eso Pero sí Los ritmos son Folclóricos La mayoría O sea El bolero No es folclor Pero Sí es más antiguo O latino Claro Es como Es como Hacemos cueca Hacemos vals peruano Entonces ¿Qué más Hacemos? Además de bolero Foro Foro Tratamos De acercarnos Claro Tratamos de acercarnos Al folclor Desde también Una Una visión Desde nuestra vereda Que no es El campo Ni tampoco La veracidad Del folclor Nosotros No tratamos De De resguardar Ni conservar El folclor Tal como es Sino que De agarrarlo Y ocuparlo Para nuestra beneficencia Que no Ojalá Nadie se ofenda Pero el folclor Tiene que cambiar Con los tiempos Entonces A través de eso Nosotros no tenemos Mucha vergüenza En hacerlo Hay gente que Si se le complica La cosa Porque Porque Lo retan Hay gente Más conservadora Y está bien De ellos Nos agarramos también Y gracias a ellos Nosotros conocemos Las cosas como son Entonces Hay gente que Para enseñar Mantienen mucho La estructura Y eso igual Limita un poco En el momento De crear cosas Claro Entonces igual Bastante dependiente En el momento De componer Cuando lo hace La Brenda Y el bicho Claro Es que igual Es como Es Parte de la enseñanza Las estructuras Que ya está Aprenderla Pero después Ahí uno Hace lo suyo Y ahí es donde Uno aporta Que es lo que Están haciendo ustedes Ahora Con todas sus propuestas Ojalá Claro Oíven No creen Que aporta Yo empecé A escuchar Las canciones Y fue como Wow Quedé como Empecé a mover Me da energía A pesar de que Tranquilo como dices tú Pero al mismo tiempo De energía Porque hay un ritmo Que te levanta Te mueve Entonces Que nosotros Estamos Aborto Son importantes Pero ahí Ahí ya hay aporte Entonces No se echen para abajo Si no los golpean Ya Nos vamos entonces A los comerciales Si no Los auspiciadores Nos van a retar ¿Auspiciadores? Sí Bueno Nuestro primer auspiciador Es Editorial Fénix Dorado Fantasía Ciencia ficción Terror La literatura Que a ti te gusta Y estamos Porque yo soy parte También de ahí Te voy a decirlo Desde la casa Estamos en Preventa De la novela Sentinelas de Felpa De Carlos Paz Sepúlveda Que por fin Anoten en sus agendas Tiene fecha De lanzamiento 29 de este mes Sábado 29 en la tarde Así que Atentis Vamos a enlazar El aviso Con todos los detalles De donde va a ser Y se mantiene El precio De preventa Así que Reserve el suyo No se olvide Sentinelas de Felpa 29 de junio Y ahora Nos vamos a Mundo Calzado ¿Estás en busca De generar Lucas Extras? Tenemos a los mejores Proveedores del país Damos una cordial Bienvenida A Mundo Calzado La mejor variedad En productos De la más alta calidad Y con precios especiales Para emprender Por internet Compañeros de trabajo O amigos No pierdas tiempo Y haz tu pedido Directo al 569-3673-4028 Síguelos en sus redes sociales En Facebook Mundo Calzado O en Instagram Mundo Calzado Guión bajo 2019 O también En su web www.mundocalzado.cl Ahí volvimos Para los que recién Se están Integrando A nuestra A nuestro programa Estamos en Música y más Tu Rincón Musical Por Radio Zona X Con los chicos De la orquesta La Manga Hola Sigamos conversando De esto Que es tan importante Que es El arte Como agente de cambio Ah, me encanta Uf Uf Tito ¿Qué parte? Ah, sí Te tiraron a los leones El más serio ¿Qué quieres saber? Un experto Magister Pero, sí ¿Cuál es la pregunta? El arte Como agente de cambio ¿Eso es como un tema de tesis? Sí A ver Pero Aterricémoslo ahora Aterricémoslo Aquí en Ustedes como Artistas Agentes de cambio En nuestra cultura Perfecto Bueno, como artistas de cambio Tenemos que ser bien pacientes Como Igual hay que pensar harto En que Como para pensar en un cambio Desde el arte No No se No se No se puede imaginar Como en las películas No va a ser de un día para otro Como jamás Y nunca lo será Como Hay que quitarse Toda esa imaginación Como Que igual A mi opinión Yo encuentro que Está Está contaminada Nuestra 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 Forma de pensar Como El cambio Como Está bien romantizado todo Gracias a Disney Yo pensaba que iba a llegar a otro punto Entonces Claro El arte como agente de cambio Si Existe Hay gente que lo hace Nosotros queremos hacerlo Pero nos va a costar Nos va a costar Caleta Y tal como decía la Brenda Como que nuestro Como nuestra Lo que podemos aportar A ese cambio Es 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 hacer La tradición nuestra Y Hacerla nuestra Y mostrarla Como nosotros Nos apropiamos de ella Y desde ahí Desde las poesías Desde la lírica Ofrecer quizá Algún tipo de crítica Autocrítica O Reflexión Claro Hacia Hacia nuestras Escuchas Déjame vivir Que era el tema Que estaba sonando ahora Atrás Tiene Tiene un tema O sea Es un tema Que habla sobre la Si es que no queda Claro la letra Habla Habla Como Más o menos De De Una persona Que está siendo Como reprimida Reprimida Constantemente No la dejan Ni vivir Ni llorar Ni reír Ni soñar O sea Como atrapada En una cajita Atrapada En una cajita Perfectamente Comprimida Estamos escuchando Por favor No pero es que Es cuático Es cuático De darse muchas vueltas En líricas Como Igual como lo hace El trap O el reggaetón Como que van Directo al grano Con lo que quieren Nosotros también Queremos hacer eso ¿Cierto cabros? Si Estoy bien en desacuerdo No es verdad Es cierto eso Sin embargo Claro Igual en este tema Nos vamos En la metafórica Sobre O sea De todas maneras La canción Más que una persona Oprimida Es una mujer Y No nos queremos Hacer cargo Bajo ninguna perspectiva Del discurso feminista Ni de Ninguna ola Del feminismo Sin embargo Si desde la visión De una mujer Desde una mujer Oprimida Porque Va por ahí Lo de los cerros Y lo de la lava Que es la sangre Lo de Lo de la tierra Que vendría siendo ella Y Y donde Lo que la rodea Es el universo Que es el segundo verso El universo Representado como hombre Entonces Hay metáforas Es bastante explícito En el coro De la libertad O del intentar libertad A través del A través A través del De pedirlo bien O de Por favor Déjame En el fondo es como No No Jamás hacemos Una lucha Ni tampoco Esperamos hacer Una pelea real Solamente a través De la reflexión Y de Y de lo que esto Puede generar En una persona Que se siente Identificada Claro Que parte Desde uno Que en realidad Nosotros no tenemos Que hacer nada Por nadie Más que esa persona Apropiarse De lo que quiere Y pedirlo Va por ahí Hablando de este tema En particular Pero Pero Intentamos hacer Ese tipo Ese tipo de aporte Y ese tipo De cambios Ojalá Positivos Ojalá Que la gente Se sienta Feliz Y bien Y trate De mejorar Y mejorar Su entorno Evocando a eso Ojalá 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 Desde el amor Y no desde el hipismo Amoroso No Un amor real Un amor fraternal Un amor que se vea reflejado En actos cotidianos Y ojalá que sea real Ojalá no Que no queden palabras Sino que Que si nos tratemos Con respeto Y amor No es tan difícil Que sea en serio Claro Que no sea mentira Que no sea mentira Ojalá 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 Entonces veamos Un segundo videito Para conocer El trabajo De estos chicos Ya tenemos dos Sería Últimamente Y vamos camino al tren Vereda No es camino al tren No Vamos a cantarla Mientras La cara Yo vengo Yo fui Yo Se olvidaron Nombres Camino Y camino Y no sé Dónde Esa es Barra Yunda Yo vengo Yo fui Yo estoy Compar Pero es que Esos eran Mis barrios Del colegio O de básica Quizás me voy Y mañana será Senta en la vereda No sé Si tirar piedritas A tu ventana Si me sigo Alguna intención Que silencie A mi corazón Si de una buena vez Resuelvo Esta canción Quisiera poder Hablar De la economía O la crisis social Me callo Me callo ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Qué muchachos! Bueno, ¿qué pasó? Cuéntenos acerca de este video ¿Qué pasó? ¿Cuánto les costó? Fue muy bonito Cuando Este fue nuestro primer videoclip Entonces Fue súper emocionante Nos juntamos a hacer manualidades Fue como muy Autogestión Fue muy entretenido Lo bueno los dos videos Claro Hicimos El bicho hizo Fabricó como una luna gigante Estuvo ahí Peleando con el pluma Y después Terminó en la basura Sí Suele pasar eso Claro Se prepara Hace el tremendo No sé Así como Tramoya Toda la cuestión Se graba Chao Se muere todo Claro No, pero Esto Hecho con mucho Mucho cariño Bueno, el segundo también Sin duda Pero Fue nuestra primera experiencia Haciendo un videoclip Entonces Es súper importante Además Yo también exausto Eso creo que se refleja Caleta Igual que es nuestra Primera experiencia Es como que También Lo comentamos en algún momento Con la Brenda De que Igual se nota como que Estamos jugando a hacer un videoclip Como con toda esta Esta revista Hecha a mano Animales marinos Del padre Sí, sí, sí Hay harto chiste En el hacer Nuestra lanza Hay harta prueba Debo decir también Que en la revista Hay dos saludos A Matraz Y a Roberto Zamora Y CZ Dudo Sí, que son nuestros Nuestros profes Nuestros maestros Sí Ahí está Juan Pablo Salvo en la trompeta Medio aporte Sí Aguante Juan Pablo Que es bacano Y Bueno Nosotros que estamos acá Y Isaías Isaías está en el saxo soprano También Son secos Le aportaron mucho a la canción Sí Bueno Y Isaías sigue siendo nuestro Saxofonito Claro Sigue tocando con nosotros Este plano continuo Es Es un chico Es un chico Nos demoramos Como una Dos horas Ahí está la luna Como dos horas Como dos horas en hacerlo Sí No sé Es todo entretenido Esa toma Qué genial Es que es un video entretenido Cuenta una historia Sí Igual Claro Es la música ¿No? Que está muy Yo Por lo menos siento que para hacer el primer video que hicimos Y Para el primer single Yo creo que está Perfecto Creo que sí Y también tiene Más o menos la misma reflexión Igual Desde el Súper cariño Así Decirle a la persona Que esté sufriendo por amor Que no lo haga Que no vale tanto la pena Sufrir por nada No Y que sí Que hay muchas más posibilidades En este mundo Que podría hacer lo que quisiera Y que no No es necesario Sentarse en la vereda Esperar Encontrar la cura del cáncer Claro Sí Ya la encontraron Sí Claro Sí Bueno Aprender francés Puede ser Lo que sea Sí Sí Eso Y con todo ese cariño Y todo ese amor Lo hicimos Qué lindo Ya Ay pero es que El video me gusta Y aparte Me transporta un poco Así como Años 40 Así cuando todo era relajado Bueno Cuéntalo Los abuelos Los años 40 No creo que Hacía muy relajado Con la segunda guerra No pero acá en Chile Pobres Chile era un país muy pobre Pero había parte que Estaba más Digamos como Los que hablan Esa cercanía De la familia Aclanado Ahora es como Cada uno por su lado Era bien barrial La cosa Claro Ahí está el detalle Bueno las familias eran más grandes Exacto Mi abuela tenía 10 hermanos Sí Pues eran las familias grandes De conejos Porque no había tele Ay por Dios Sigamos entonces viendo Algunos temas importantes Algo que siempre Digamos Marca la vida de los artistas Es la precariedad laboral Sí es cierto Es súper cierto Ustedes Trabajan En qué otras cosas Para poder subsistir Y mantener Lo que es la La orquesta viva Porque Pablo a veces se para Dilo Dilo Terminalo A tocar en los metros Sí Lo hice Lo hice Durante el 2015 Al principio del 2016 Hasta el final del 2017 No pero Hablando en serio Igual Lo hemos sabido hacer Ya Porque Como todos somos Mutzigos Tenemos un repertorio Y tocamos a veces En eventos Matrimonios Y Eso mismo Nos ha ayudado Para financiar Nuestros videos Nuestras grabaciones Entonces Ha sido Igual Porque supimos hacerlo Tampoco es fácil Así como ya Toma Trabaja Sino que fue También parte de nosotros Que Tuvimos esa visión Le pusimos esfuerzo Y Nuestra ambición es Ya en un futuro No tener que tener Nada extra Que hacer Más que la música Pero lamentablemente Ahora no es así Pero A eso Apostamos Con mucho esfuerzo Con mucho esfuerzo Sí No sé Entiendes Entiendes No pero sí Cada uno Cada uno Aquí hace clase ¿No es cierto? ¿Tú haces clase? Yo no estoy haciendo clase ¿No estoy haciendo clase? ¿Querés hacer clase? Fue una entrevista Trabajo hoy Bueno pero en sí O se toca en otros lados Cada uno En la mangata Toca en distintos bandas O agrupaciones O hace clases O sea Es como que hay que Trabajar De más cosas Quiero recalcar Lo que Comentó la Erika Porque nosotros Tenemos un proyecto Que es como Digamos paralelo a esto Que se llama La mangata eventos Entonces hacemos Repertorio de Boleros clásicos Hacemos tango Tomen nota chiquillos Eso Para pasar el dato Tomen nota Hacemos dos claros Estamos compitiendo Contra los mariachis Derecho Nuestra conversación Compitiendo contra ellos Claro Hacemos entonces Eventos de empresa Cualquier tipo de Eventos de cumpleaños Etcétera A cualquier cantidad De músicos Exacto Así que cualquier cosa Es la.mangata.orquesta Rojemail.com Para que le escriban A los chiquillos Porque Ahí vamos a mostrar Un poco Cómo tocan en vivo Estos libros Esto Pero play Chuta Me tengo que ir Se hizo tarde Es la del bosque Es la del bosque Ah no Van a tocar acá De verdad De verdad Y mi contrabajo Trajiste mi contrabajo Bueno Yo quiero aportar Un poco más Con eso de Como el trabajo A propósito Del Pablo Que decía Que Que casi todos Acá hacemos clases Bueno Eso es otro factor De arte Como Como agente de cambio Sí Yo voy a meter la lengua Pero La música La música Con la pedagogía Siempre han sido Pololas Ah Pololes Ah Bien O ya No, no ¿Para qué? Hermana Ah No Pero siempre han ido De la manito Entonces como Bueno Arte como agente de cambio Arte como pedagogía Pedagogía como revolución No sé Entonces Ahí Como que No hay mucho que profundizar Quizá La forma de cómo hacerlo Es lo que se tiene que profundizar Pero El arte y la pedagogía Siempre van a ser amigas Eso Ah Gracias Por eso Cada uno de nosotros Somos Agentes de cambio No No porfa Por favor no No quiero ser presidente Gracias Yo sí No quiero No quiero Album Cuando Album con láminas Todas las cosas Oh Buenas 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 Qué rita de láminas No Vamos a Primero de julio Primero de julio Primero de julio sale nuestro EP En todas las plataformas digitales Ya va a estar en ¿Cómo va a ir? En En físico Está Por la marca Que nos están haciendo La copia De la primera tirada De discos Que ojalá no Saludos a Pablo Sí a Pablo No no a él Pablo A otro Pablo Que nos está haciendo De la marca impresión Muy buen trabajo Súper bacán Y está saliendo del horno Nuestro trabajo físico Y el 1 de julio En las plataformas digitales Guau Así que Sea youtube Sea Spotify Sea clown Soundcloud Sí Está perfecto para ir a ver El eclipse El 2 de julio Con nuestra música La mangata O sea Sí Un gran evento El 18 de julio Va a estar Nuestro lanzamiento El lanzamiento oficial De nuestro EP Vamos a tener Un show súper lindo Estamos trabajando Harto en eso Y con Todo Con Con impaciencia Porque igual Como que todos los días Le estamos dando así Ideas Tratando de hablar Con gente Que pueda aportar Y haciendo todo lo posible Para que sea un show Pacán Para que la gente Que vaya Piense que Su dinero Fue bien gastado Porque si queremos Su dinero Más que gasto Es una inversión Claro Y de todas maneras Ahí va a estar Vendiéndose nuestro disco Así que Vayan Hay pocas entradas Como 350 mil No No 150 Así que Sí Búsquennos en las redes sociales Y por ahí nos pueden contactar Porque nosotros mismos No gestionamos nuestras redes sociales Así que De todas maneras Si quieren su entrada Y quieren Polera No tenemos todavía Pueden Reservar su disco Y un sticker Así que El 18 de julio El 18 de julio Jueves Igual vamos a sonar Por la radio Pero por otra radio Aunque podríamos sonar por esta Ahí tenemos que conversar El negociar El negociar Muy bien Y Y Colaboraciones Con otros músicos Últimamente Silencio absoluto Silencio absoluto No odian El gremio nos odia ¿Por qué? Estamos recién entrando Sí, no O sea No hay que ver No Otro micrófono Oye Tenemos harto Amigos Lo debería ¿Qué más? O sea Colaboraciones no hemos hecho Pero Como amigos músicos Hay harto Pero no hemos tenido La instancia Para hacer algo Con otros músicos Ojalá se diera Sí Seríamos felices Hace como un festival Sí Claro Ojalá Pero por el momento No El Chanto No han invitado A tocar Pero Nos hemos hecho Así como una combinación Sería bacán igual Nos gustaría mucho Estamos a la espera Siempre esperando ahí Que suene el teléfono Para que nos inviten Ya saben Chiquillos Todos los días Queremos ser su amigo Queremos amigos nuevos Estamos aburridos Ya Entonces Vamos con muestra En vivo Me voy Me voy Me voy Yo te lo aplaudimos Pásale Pásale El teléfono A la hora Ya ¿Qué vamos a escuchar? Yo solo Jujo Echa un poquito Para atrás los micrófonos Pasa el agua Esta Esta suena muy fuerte Yo creo Sí Voy a tomar Voy a tomar Voy a tomar Voy a tomar El micrófono ¿Qué? Sí Con amor Ya Entonces ¿Qué canción Vamos a escuchar? Una cuequillita Las cuequitas Uuuuh ¿Están sonando las cuequitas? Spoiler Spoiler alert ¿Pero podemos ir Con las cuequitas O no? Sí Entonces Vamos con la cuequita ¿Estamos con primicia Entonces? Oye sí Y como Ahí o no Esta es una canción Por ahí Que está dentro del EP Que se viene Hay que acercarte Vamos entonces ¿Cuál EP? Tus ojos Tus ojos Que me robaron El día El día La noche Y el sol El día El día La noche Y el sol Moja mi boca Y sí Moja con vino y risa Vivo en el ensueño Y calaca De tu caricia Moja mi boca Y sí Moja con vino y risa De tu caricia Y así Vida Yo me sustento De tu sonrisa Fresca Y calaca Yo me alimento Brindo por tus ojitos Lo más bonito Lo más bonito ¿Qué les inspiró en esta cueca? Para esta cueca Ah, la moraga tiene que hablar ahí Ay, me ve como que está emocionada Ay, me voy a preguntar Sí, es que acabo de cantar Entonces estoy súper emocionada Esta canción Esta letra Es romántica completamente Es una canción Que yo le escribí a Vicente Sí, es verdad Sí, me inspiré Me inspiré Sí En la pasión Y en el amor Porque tiene Ambas cosas Romantismo Pero también mucha pasión Lo que me inspira a mí también Este aire de cueca Y ¿Qué has de decir? Son mis ojos los de la canción Sí, eso Qué linda la prenda Qué lindo Más, más Queremos escuchar más Entonces le tenemos dos opciones O completamos la patita de cueca Y nos curamos El chimbombo O podemos ir con otra cosita Más tranquila Un bolero Un swing O Un bolero Un swing Un bolero No hay más No hay más Elijan, elijan Voten Redes sociales O igual Una nueva Que no esté Una nueva Que no esté Ay que no sé Vos cualquiera No sé Sorpréndanme En exclusiva En exclusiva Una que no esté Ven aquí Ven aquí Bueno Ya Entonces vamos con un bolerico Un, dos, tres Y... Ven aquí Ven aquí Te besaré Llenaré tu día De canciones Yo sé Yo sé que tu día Se ha nublado Mi amor Ven aquí Te abrazaré Sé que estás cansado De la vida Pondré una sonrisa Pondré una sonrisa En tu boca Corazón Pondré una sonrisa Si estás tú Ven aquí Te besaré Llenaré Llenaré tu día De canciones Yo sé que tu día Se ha nublado Corazón Ven aquí Te abrazaré Sé que estás cansado De la vida Pondré una sonrisa Pondré una sonrisa En tu boca Corazón Yo sé Que todo irá bien Yo sé Yo sé Que el mundo Puede entrar En un bolsillo Ganar Perder Al fin Siempre es lo mismo El mundo Es más sencillo Si estás tú 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 En un bolsillo Es más sencillo Hay puro talento aquí Puro talento No separen No separen estoy feliz gratamente sorprendida wow muy bonita voz en serio el toque de la guitarra y los huevitos que yo no conocía no conocía los huevitos no conocía oiga pues salía para otro lado perdona estoy sin audífono no me volé me volé y no se lo sacó me encantó me encantó esta canción ¿cuál fue la inspiración? el Vicente la Silvia soy una buena persona soy un hombre tierno esta canción la hicimos una tarde jugando un poco en el patio entre melodía y guitarra y salió con Vicente y salió yo creo que es eso o sea si la mayoría de las canciones las compusimos juntos y si tenemos esa buena química de compositores como no nos reprimimos tanto creo como que hay canciones hay una que la hice yo el Joropo un par de cuecas que hiciste tú y todo el resto son juntos saludos a Lens Pueller igual que también nos pasó un par de canciones a Lens Pueller otro gran aporte amigo amigo no aparece no aparece no ninguna canción del pero todavía no se viene pero se viene después del disco completo sí canciones hartas sorpresas buenas deberíamos cantar una de esas también ya 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 si si el Tito quiere claro es que el Tito va a querer bueno si puede es lo más probable lo más probable sí como no está lo más probable es que no duden seducir a otro hombre que mis labios no repitan más tu nombre y que tu boca ahora sea la que se esconde quién sabe dónde lo más probable es que mis labios ya no encuentren un consuelo que fume las colillas que encuentre en el suelo para calmar para calmar las venas y bugar los celos serás mi anhelo lo más probable es que tu perfume no se pueda desprender y no calmar el vacío que dejaste en mi ser oh no ya no te vuelvo a ver ya no te vuelvo a ver las penas de tu ausencia alimentan mi demencia hasta llegar a un estado alterado de la conciencia siento impaciencia por olvidarte de una vez por olvidar tu morena antes lo más probable es que mi cintura la rodeen otras manos que tus caricias las cambie por cualquier fulano tú sabes bien mi amor que esto no es sano esto no es sano pero es probable también que yo haga lo mismo que me encuentre otro hombre me pierda en su abismo olvidarme de tu cara por la madrugada y que toda esta mierda se convierta en nada lo más probable es que sea yo quien me haya ido y que mañana esa canción ya no tenga sentido no sé muy bien por qué lo digo no sé muy bien por qué mi corazón te extraña mi cuerpo no es momento de decirnos adiós buen viaje querido no me extrañes intentaré yo no hacerlo por vos te extraño no te extraño no te extraño no no te extraño Impresivo. Estaba súper atento. El oído José Eduardo del Vicente. Gracias, gracias a mis profes de guitarra. Raúl Céspedes, Juan Antonio Sánchez y Raúl Céspedes, Isabel Almeida, mi mamá. No, Isabel Almeida no es mi mamá. Isabel Almeida fue mi primera profesora de guitarra. Tu mamá de guitarra. Y a mi mamá, María Elena Orellana Moya, que también me presentó la guitarra. Y fue mi profesora de música de quinto a cuarto medio. Y nos sigue en Facebook. Importante. Oh, estoy impactada. Me encantó la canción. Tenía su toque especial ahí. Sí, también fue pensada en Elizabeth. Pero del pueblo de Elizabeth. Y también fue hecha en el patio. No, esta canción no es nuestra, es de un amigo. No, esta es la propositor de Lens Poehler, que es un amigo nuestro, que él nos facilitó esta canción. Es muy buena la canción. Es muy linda. Esta y otra más. Sí. Es un hombre talentoso. El Lens Poehler, que está ahora sacando un proyecto nuevo poco a poco de música trap, ¿o no? Sí, urbana. Música urbana. Sí, ya lo conocerán. Lens Poehler. Wow. Atentos todos. Y todos. Él es nuestro amigo musical. Sí, él es nuestro gran amigo musical. Junto con los de Perilla, que hace poco también Camilo Curilén estuvo apañándonos en un concierto. Reemplazó oficialmente al Tito, que no pudo estar. Sí. Ahí también hubo una colaboración. Y así han habido consejos también de bandas amigas, por ejemplo La Causa. Sí, claro. Sí. Sí. Sí, aprovechamos de saludar a los amigos. Por ejemplo, el proyecto de Mica, que también se viene bueno. ¿A qué más quieren saludar? Los amigos. Bueno, a la vorágine en Concepción. A la vorágine. Estuvieron hace poco lanzando un disco. Sí, en Concepción. Bueno, ahí. A Fernando. Fernando Villaronga también. Fernando Villaronga. Qué gracia, él estuvimos. Sí. Sí, porque él estuvo hoy invitado e hicimos incluso doblaje en vivo con Fernando acá. Yo lo vi. Ah, sí. Sí, genial. Ya lo vi. Ya lo vi. Sí, sí. También a los chicos de Siete Velos que... No, muchas gracias. A los chicos de Siete Velos que también hace muy poco lanzaron su disco. Son un lote cueguero así de gran calidad. Así que se mueven en la under, pero son los cabros que mantienen la rueda de Santiago viva. Todos los martes en Hecha Borrén. Wow. Si queréis. Si queréis. No, para que vean queridos videoauditores como les dijimos pues. Sí. Televidentes. Televidentes. Aquí tienen una muestra chiquillo de lo que es música chilena. Y todos los que han nombrado, que son muchos. Y uno no sabe, uno no sabe porque en realidad aquí en Chile con suerte demuestran poca gente que existe. Sí, a las radios. Claro, entonces no. Está muy limitado, muy limitado. Creo que el tema va igual que hay muchas, pero muchas bandas chilenas en distintos aspectos. Y yo siento que igual la difusión no abarca para tanto. Para tanta banda. Hay un poco y un poco. Hay un poco y un poco. Eso en verdad es una creencia mía. Pero quizá, claro, hay hartas bandas, pero que pocos medios en general. Es como pocos medios monetarios igual. Porque todo se mueve por plata y la gente en general no tiene plata. Los proyectos artísticos en general no son buenas empresas o no sé por qué en realidad. Pero los que generalmente son los que tienen plata los que más suenan. Tipo. Según mi experiencia, que no es mucha. Así que puedo estar equivocado, queridos internautas. No me creen, básicamente. No, pero aprovechar de agradecer el espacio que nos brindaron hoy día. Porque para nosotros, que somos independientes, es súper importante contar con estos espacios. Para poder llegar a la gente que nos está empezando a conocer. Que nos han felicitado y les ha gustado el proyecto. Que hemos ido lanzando y comunicándonos con la gente a través de Instagram. Y esas son nuestras redes, nuestros medios digamos. Por ahora que estamos recién con nuestros dos videoclips. Que estamos ahí dándole... Quería agregar a lo que dije. Que cuando nosotros seamos famosos me comeré mis palabras. Eso. Hagarnos famosos para que yo me equivoque. Muy bien. Y también agregando un poco más. Bueno, el proyecto La Mangata también trata de crear. Y a propósito de la precariedad laboral. Como... Esto también trata de crear un espacio seguro para los músicos para trabajar. Una compañía de música. Tal como así lo tienen los actores. O una misma empresa de teléfono. Da lo mismo el giro. Finalmente hay que dejar en claro de que la música se trabaja. Y se trabaja en serio. Sí. Y que uno puede ir también al CERNAC a alegarle a un músico. Ojalá nunca suceda. Sí, pero es algo que se trabaja. Y es en serio. Hay gente que invierte plata en maestros, en instrumentos, en maquinitas. Son cosas que van de verdad. Si es tiempo que uno invierte. Más de cuatro o ocho. Hasta puede ser más de un día. Así que yo conozco... Y noches. Compositores que pasan horas y horas así como Bach en sus tiempos. Me contaban. Me dijo que era abuelo. Me contó mi abuelo Rubén. Que... Que nada. Que se trabaja. Tal cual como un abogado. Tal cual como un médico. Y que si no sabís la nota... Por ejemplo, si me hubiese equivocado ahora mismo. ¿Quién es el Charcha? Tú. Muchas gracias. Entonces la mangata también nace de querer crear un espacio seguro para músicos. Que no estén abandonados. Que no sea simplemente un proyecto que puede morir por si es que no nos juntamos en un mes poco. Y ojalá no solo músicos también bailarían. Claro. Como una compañía artística segura. Donde pueda existir resguardo para nosotros mismos. Porque a eso va como ese tema de la precariedad laboral. Que están todos los mercenarios nomás. Sí. Claro. Entonces... Igual está bien ser independiente. Pero... No sé. Hay una tradición de mil años que nos dice que si estáis muy solo podéis morir también un poco. Necesitáis de la colaboración de los demás también. No sé. No solo las personas o los humanos necesitan como la cooperatividad. Sino que también otros seres, plantas, árboles, animales. Se basan en la simbiosis también. Ajá. La cooperación. La cooperación entre todos. Bien. Oye. Aquí hay un temita así que... Está como... Me lo dijeron por interno. ¿Qué onda el tecladista? El Vicente. Ah, sí. Porque entonces... Esto es una pregunta de... Pero es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué onda el tecladista? ¡Ay, de veras! Sí. Por nuestro amigo. Claro. Está afunado. De hecho, déjame vivir. Sí. La Brenda lo hizo por el Vicente. ¡Ah! 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 La Brenda, estoy bien con una lágrima. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué más? Perdóname. 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 Te juro que voy a cambiar. Perdóname por ser hombre. A los papos. No, pero ¿por qué? ¿Por qué onda el tecladista? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque... Voy a contextualizar. Gracias. Ustedes hicieron una encuesta en Instagram. ¡Ah! ¡Oh! Espérense, déjenme sacar el tejido, ¿ya? ¡Ya! La encuesta decía, era saber qué temas les gustaría que habláramos. A nuestras fans. Y alguien dijo, del pianista. ¡El mismo! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Chan! 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 ¡Hablemos sobre mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Está bien? ¡Ay, qué chistosa! Sí. Fui yo. Lo acepto. Llévenme preso. Soy culpable. Pero una cosa sí era Nos preguntaron, querían que habláramos Acerca de la historia de nuestros temas De los temas que van a estar En el EP y creo que sí Lo hemos conversado a grandes rasgos Gracias a esa encuesta Que hicimos en Instagram Que sí, ahí los amigos Se animan Saludos a nuestros queridos fans Tenemos tres y medio No, tenemos harta gente Bueno, no los podemos contar Porque no sabemos bien Cuántos son Quiero decir algo Estamos participando Quedamos seleccionados en los premios Revelación del Patio Villavista Entonces estamos concursando en eso Y hemos tenido harto apoyo De la gente Estamos súper felices Alrededor de 300 votos Y eso es súper bueno Es como una respuesta que Lo estamos haciendo bien De alguna manera Sí, eso Por favor A los internautas Voten por nosotros Vamos a dejar el link Aprovechar Sí Aprovechar ¿Qué parte? ¿En Instagram o en el Facebook? En la página de Premio Revelación 2019 Lo pueden encontrar Metiéndose en nuestro Facebook Está el link directo Si no De no ser así Porque nos odian Porque no querrían meterse en Facebook O quizás no tienen Facebook Pero igual necesitan el Facebook Para votar Premio Revelación 2019.cl Busquen la orquesta La Mangata O la Mangata Orquesta No me acuerdo La Mangata Orquesta Eso Voten por nosotros Por favor Para que Si ingresan A través de A través de Premio Revelación 2019 Ahí van a encontrar también Nuestro videoclip vereda Esa es la canción Con la cual estamos participando En el patio de Villavista Así que eso Hay hartas bandas Que están bien buenas Que Nos van ganando Sí Un saludo a los borrosos Son muy secos los cabros Sí Los borrosos Los borrosos Sí No sé A quién más Quieren saludar No sé Aprovechen A mi estudiante De Matilde A ver que son un amor Los amo Beso También saludaría A mi estudiante Pero no son un amor Yo también saludo a mis estudiantes Yo no quiero saludar Tengo un saludo importante ¿Ah sí? A mi pololo Hoy día cumplimos 5 años ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Dorime! ¡El Pablo está echando un micro! ¡Viva la voz! Cheatposting completamente Bueno, ahora que no están de moda Las relaciones duraderas ¿Sí se puede? Con paciencia Sí, se puede ¿Cómo que no? Con prensa Alta paciencia Mucha paciencia Más paciencia Y paciencia Yo quiero saludar Por lo menos El otro lugar Donde yo trabajo Que es la Orquesta de Cámara De San Miguel Llevo 4 años con ellos Y sigo aprendiendo con ellos Así que el 28 Tocamos aquí En la Iglesia de los Sacramentinos A las 8 Así que para que vayan Vamos ¿Ya? Va a ser un repertorio bastante bonito Y El ensamble Alejandro Arevalo Que me te agradece a poco Igual Que tocamos Este jueves en Quillota También En regiones Eso podría Mi saludo Aprovechar La instancia De que hablaste De Orquesta Nosotros tenemos Hartos planes A nivel de futuro Y uno de esos planes Es hacer un crossover Con una Concierto de Cámara Así que Para que estén atentos Con una Orquesta de Cámara Sí Que sería Sería la banca de orquesta Claro Sería realmente orquesta En el fin de año Ojalá Tenemos hartos proyectos A lo mejor También nos vamos a dejar Caer en Conce En Talca Uy A lo mejor Si Piñi Piñi nos deja Piñi Piñi Si no se nos dan Fondos para viajar No se no Ahí Hacemos lo que sea Pero 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 Esos son los planes Lo más importante Es que Nos apoyen En En las redes Sea Facebook Sea Instagram Y que voten Y le pongan Me gusta a los videos Y los compartan Se puede todos los días La votación La votación Volvemos al premio Reglación Muy bien Muy bien Estito está callado Ahí Que está escuchando Se quedó de rindir Como los tatas No, no 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 tengo Bueno Sí Estaba pensando en qué Es mandarle saludos Pero Bueno A toda la gente Que nos ha apoyado Siempre A los papis Sí Papis Mami Tío Sobrinos Peppa Rafa Muchas gracias Por ofrecerlo Por ofrecer como La creencia La esperanza Como O sea Que también Uno también Tiene que pensar Que no solamente Va a tocar Para la gente Que no va a conocer Sino que también Toca para los compañeros Y compañeras Entonces Entonces Como que también Por ahí va La cosa Que quería decir Antes de que Hace dormido Claro Eso estaba pensando Eso estaba pensando Y Y nada Pues voten por nosotros Cuestrennos ropa Y después nosotros Le prestamos ropa a ustedes Muy bien Gracias Bueno Palabras finales De parte del programa Un acierto Me encantó Tenerlos de invitados Ah gracias Talento Hay Se nota Me encantó ser invitado Trabajo Gracias Gracias Prácticamente No necesitaron Nada más Que guitarra Ganas Los huevitos Guitarra de huevos Y la gran voz De Brenda Y la Brenda Gracias Muy inspirador Chiquillos El trabajo Que están haciendo Espero que ganen Gracias Y Podríamos ver A futuro Que vengan de nuevo Cuando ya lancen su Su disco Venimos de ahí Con todo el flow Con lujo Tapizado Todo tapizado Con el teléfono No Un chico en el espacio Del lente oscuro Miego no cabe En esta sala No Del lente oscuro Después llegan Son unos divos Muy bien Dives Dives Claro Los divos Bueno Esas son mis palabras finales Gracias por haber venido Chiquillos Muy entretenido Como les decía Muy inspirador También todo el trabajo Que están realizando Y para llevar Un año Recién Dos videos Tener un tremendo Repertorio El fiato se nota Estoy feliz De haberlos tenido Aquí Con nosotros Y para toda la gente Que los siga Y atento A todo lo que Vienen con estos chiquillos Su lanzamiento Ahí a principios de julio Después El lanzamiento Online Y a mediados de julio Ya lanzamiento Oficial Así que estén atentos Chiquillos Gracias Fakir Gracias Fakir Por tu Ahí por la paciencia Y la asistencia Y los chanes 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 Es la invitación Es la invitación Oficial de Pancho Saavedra No Es la invitación De la invitación Versión fruna Completa Va a estar ahí Entre los tres Entre los tres Con los tres En el mismo lugar Listo Muchas gracias A todos Por haber estado Con nosotros Aquí en Música Y Más Tu Rincón Musical Por Radio Zona X Junto con La Orquesta La Mangata Nos vemos La próxima semana Chao Chao Viene Leonor Dinamarca Así que atentos Quédense Chao 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 Gracias.